que le echan al golletero pero el golletero es el que para empezar, bueno no todo el tiempo pero es el que comoda la cerveza que hiela, el profesional el bueno bueno y que lo mandan ahí güey, vete por los cigarros y está con los cigarritos pero se acaban y está pendiente pero está pendiente pues y monte tiene que bajarse el carro si tiene camarada usted así ah pero así de comedidos si yo si tengo camarada de que no ponen un 5 pero el golletero es chistoso ajá, si no pues tiene que serlo si no es chistoso no puede ser golletero profesional no, si no pone pero hay golleteros también que son mamones por eso no los tiene que invitar hay uno de los golleteros típicos que son abusones, porque hay uno que no se acumen a nada y aparte esos son los que llegan solos ajá, no pero aparte de que aquí están quedan dos botes quedan dos botes y y está viendo que todos quieren agarrar y trae un bote en la mano y el bote que trae en la mano está lleno y pues agarra los dos uno se lo echa la voz se lo trae en la mano y o sea y deja sin bote a los demás pues así nos pasó una vez a nosotros eso no es profesional te voy a platicar de una pasada de verga no voy a decir el nombre porque volaba me voy a delatar y se agüita me meten broncas pero hombre compa hijo de su puta madre hasta me dio risa y coraje a la vez y ganas de llorar y sentía el sentimiento encontrado si la verdad ¿por qué? porque eso fue una violación compa la neta mire estábamos a todos madre pisteando y íbamos a tres cervezas ay wey que onda iban a cerrar el otzo simón y compramos antes de que cerraban el otzo ahí de barrancos ahí a las once estaban cerrando ahí antes de que cerraban fuimos y compramos creo que eran dos doces y ahí le pusimos una hielerita y estábamos a gusto y llega un compa con su mujer que ese compa la neta la sabe hacer más chingas llega si que se pesa un bote o que ah simón y otro para la vieja huevo la vieja también es igual hijo de su puta más de dos no simón no hay pedo ahorita hay que ver comprame dicen o para acá si simón el caso es que cuando más pensamos se han acabado los botes y de un dos yo creo que se han tomado como la mitad dos dos y dos tres tres y tres y este ahí estamos y a rato no puede quiere traer y la verga entonces plebes pues hay que buscar pacífico y ellos tomando ah pues y sacudino hey plebes pues tráiganse esto y la madre y le quitó a la mujer doscientos pesos eh pero agarra ciento cincuenta de aquí nomás ah pues simón el golletero simón y nosotros pues andábamos buscando pacífico para que no porque porque pues ya el simón para que no tomara para que no tomara el caso que no hallamos ya pues si tuvimos comprado tecate y antes de antes de habíamos asegurado tecate de él y hasta le salimos poniendo si no fueron ciento sesenta de los ciento cincuenta que nos dio ah pues no hay pedo pero para que nos agarra ahí está y pues no pues compramos no creo que si agarramos pacífico si conseguimos y conseguimos ya me acordé pero lo conseguimos ya de guaje ya me concentró en mi pinta y le trajimos los botes a él y si ahí se lo dejamos se lo pusimos hasta en una cajita aparte de cartón nos hicieron hielera y ahí está ahí te va y nosotros pues con nuestro bote de acá es más íbamos llegando y un morro es que onda el precio y bajó la hielera nosotros era como ahí quédense la madre y ahí estuvimos todo el rato pisteando pues porque ese hoy también traía pacífico y echó ahí un mochón y ellos allá sentados ahí pisteando y de una vez miré que iba el compa el vato este ahí es donde estamos nosotros las páginas y no sé ni qué estábamos riendo pues ahí va para allá la mesa puta madre tiene ticata allá y yo no miraba que le bajaron nada no habían agarrado botes todavía a todo el mundo le están agarrando y al rato otra vez es que hacemos y ya pues ellos allá sentados y ya habían agarrado como cuatro botes de los de nosotros y no ayudan pues ya nos vamos a caer nosotros y nunca más tienen un cacahuate que acaban de comprar teniendo en el cofre un carro el caso que ellas iban y llevaban en la mano una bolsa con los botes que ven como los tecates y ya te va todo cuando me lo pensé agarró como cuatro botes de una y por la verdad es que uno no es así de no tengo ese rollo pero se llevó como cuatro botes y luego la mujer agarró y lo cacahuate lo estaba es que el golletero que pone dinero es el peor porque tiene autoridad no el peor que están los golleteros esos que ponen 50 pesos como que y quieren estar tomando toda la noche con esos 50 y quieren cigarro y quieren perico y quieren